Bueno, el compromiso con Zipaquirá y con nuestra región de Sabana Centro continúa. Nosotros, pues hoy, el día de hoy, hemos entregado una serie de aportes que están enmarcados dentro del programa departamental de gobierno que presentó el gobernador Rey en su campaña y pues hemos hecho la solicitud de algunos proyectos estratégicos para Zipaquirá y la región. Sí, la vimos ahí presentando precisamente en parte de lo que era el listado, si podemos decir, de esta forma que le entregó al gobernador, le tocó parar porque siempre las solicitudes y las peticiones son bastante amplias, ¿no? Sí, yo creo que en el proceso de campaña nos dimos cuenta de la cantidad de cosas que le faltan a Zipaquirá. Zipaquirá debe recobrar el liderazgo provincial y para ello es importante que todo su ecosistema del páramo de Guerrero, por ejemplo, que además impacta sobre toda la región, el hecho de que podamos ser vistos como el centro, la despensa alimentaria que garantice la seguridad alimentaria a la región, la necesidad en términos sociales, Zipaquirá y esta zona viene siendo afectada por los temas de inseguridad, claramente por la falta de oportunidades para los jóvenes, la atención también de aquellas personas y juventud principalmente que está en procesos de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿cómo miramos también a Zipaquirá nuevamente con ese liderazgo regional y donde se pueden ejecutar proyectos de envergadura regional? Sí, hay mucho por hacer, pero en ese documento, ¿qué le pidió especialmente al gobernador de Cundinamarca para tener en cuenta para Zipaquirá y toda esta región? Bueno, uno es el tema de lograr la culminación de las vías hacia Tocancipá, hacia Sopó, hacia Tavio, la variante, la doble calzada que se requiere una gestión ante el gobierno nacional y la colocación de cerca de 250 mil o 275 mil millones para que el proyecto realmente llegue hacia Chiquinquirá, porque esta es una forma de desahogar y garantizar la movilidad de Zipaquirá. En este documento también va la solicitud de recursos de cofinanciación para el terminal multimodal de transporte, obviamente todo lo que sea necesario en términos del Regio Tram del Norte para garantizar la movilidad. En términos de salud, es una necesidad muy sentida fortalecer y garantizar que el hospital logre la atención de servicios de tercer y cuarto nivel, que se despolitice, que se humanice más el servicio en el hospital. En términos de seguridad y convivencia y desarrollo humano, que es otro de los aspectos que él aborda dentro de su programa de gobierno, le pedimos que piense en que en las antiguas instalaciones del hospital de Zipaquirá pudiéramos poner en funcionamiento un centro para la salud mental, un centro para la resocialización de personas en condición de consumo de sustancias psicoactivas. Eso también contribuiría a mejorar los temas de la inseguridad y sobre todo que la inseguridad se vea desde las causas, desde la humanización, por ejemplo, en la educación, que se escuche más a los jóvenes. Pusimos a consideración nuestro programa Tu Colegio Escucha, porque con él pretendíamos armar toda una red de psicólogos y trabajadores sociales que escucharan a los jóvenes y que luego hicieran un trabajo de integración y mejoramiento o fortalecimiento familiar. Y esto como 30 solicitudes más, que no podíamos perder la oportunidad de dejarlas en la mesa de diálogo. No sé si el tema de transporte, Bogotá, Zipaquirá y viceversa, también lo tocó ahí, ingeniera, y más con esta decisión de la ANLA que por el momento no permite que se amplíe la autopista norte hacia Zipaquirá precisamente. Sí, digamos que eso lo recoge el tema del regio TRAM. Celebro que nos haya manifestado su serio interés en términos de la reducción y el control al desarrollo urbanístico de la sabana. Está claro que no tenemos la infraestructura necesaria para seguir creciendo los suelos de expansión urbana y los suelos de, digamos, suelo rural suburbano. Y eso lo manifestó, eso nos deja tranquilos. También serán temas que se empiecen a abordar a partir de las mesas que él va a realizar en febrero para tratar los temas de región metropolitana, porque algo que también nos ha dejado claro y todos somos conscientes que los recursos no son infinitos y que se requiere también de alianzas estratégicas con el distrito para lograr garantizar el mejoramiento de la movilidad Bogotá-Sabana-Centro-Norte. Bueno, sobre este tema que ha sido tan polémico, ingeniera, y es lo que tiene que ver con la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca. ¿Se tocó, no se tocó? ¿Cómo ve usted al gobernador de Cundinamarca respecto precisamente a este... Bueno, ya no es proédito porque ya está avanzando, pero sí no se han vinculado a los municipios? Bueno, este tema de la región metropolitana, el gobernador está en una posición que debe ser la que debe estar en este momento, porque se deben abordar... Primero se debe socializar muy bien, y no está terco, no está decidido en imponer la región, sino lo que quiere es que la gente entienda cuál es el enfoque, cuál es el alcance, cuáles son esos pro y cuáles son esos contra, y a esos contra que le ha encontrado la gente, poder argumentarlos, y también es consciente de que sí, en definitiva, no se logra la argumentación, digamos que no descarta la posibilidad de hacer una reforma a la ley de la región metropolitana para darle tranquilidad también a los cundinamarqueses respecto de este tema. Entonces me parece que es un buen ejercicio el hecho de que se socialice y se aclare muy bien, pues porque en campaña fue un tema que se utilizó también para poder desinformar en muchas cosas o para de pronto confundir, pero que ese inicio del proceso de socialización está perfecto.